Música 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 Y yo sufriendo en silencio, porque yo he desamilado y sufro En una tarde gris, se ha llevado un poco de tu amor Llevaro de nuevo a cero, pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere, lentamente, bota, bota Llevaro de nuevo a cero, pero las lágrimas no se notan Llevaro de nuevo a cero, pero las lágrimas no se notan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!